Cuando usted quiera que a mí no me faltan ganas, ¿cuántos dicen amén? Sí, Señor. Gloria al Señor, bendito Dios. Gloria al Señor. Muy bueno. Y a su nombre, así con alegría, familia. Gloria a ti, mi Dios, en esta noche, glora a todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que tus poderes alas sean por siempre en la defensa mía. De cuantas maldades hoy he cometido, contigo por el todo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu hijo amado, y haz que en mis sueños pueda ser tranquilo. ¡Aplausos! ¡Ahí vamos, todos caemos! Enseñame a vivir, que no me espante, la tumba más que el lecho del reposo. Glorioso, enséñame a morir para que pueda, en día del juicio despertar glorioso. Glorioso, y pueda encostar en ti mi vida, mis párrafos los cierren dulces sueños. Un sueño en que vigor puedas prestarle, para servirte al despertar mi dueño. Enseñame a vivir, que no me espante, la tumba más que el lecho del reposo. Enseñame a morir, que no me espante, la tumba más que el lecho del reposo. Enseñame a morir para que pueda, en día del juicio despertar glorioso. Glorioso, y pueda reposar en ti mi vida, mis párrafos los cierren dulces sueños. Un sueño en que vigor puedas prestarle, para servirte al despertar mi dueño. ¡Gracias! 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 Hacia un profundo abismo de lodos en agosto Solo me conducía a mi diario caminar Mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino Y cambio mi destino, y cambio mi destino Por su senda de paz Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que le das Gracias por este cántico con que puedo alabarte Y gracias por la fuerza que me das para amarte Cada día más y más Si señor Gracias por esos aplausos La vida del artista Bájenme un poquito la voz en el monitor Un poquito menos En la voz El mío Y tal vez a la guitarra me le puede dar más Pero afuera Por ahí viene Bueno ya no suena Si Gloria a Dios, bendito el Señor Vamos a jugar así, está bien, gracias Gracias por ver el video ¿Quién irá por bancos y ciudades? ¿Quién irá a anunciar que el día va alegrinando? Ni un poquito, ni este mundo, en tinieblas quedará. Cristo aprisa, pide obreros abnegados, que a su viña quieran ir a trabajar. Si tu és un minuto, en tinieblas quedará. A ciao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 en tinieblas. ¡Gracias!